Una foto, una foto Esto es algo que yo no esperaba en mi vida Ya que antes nos trataban super mal hermano Nos trataban como un insecto Y bueno hermano, tu sabes Gracias a Dios todo se está dando La Real Movie, el nuevo movimiento Capsuleando a toda hora aterrizo en la alcoba Mejor no me joda porque no tienes corona Lo estamos logrando por toda la buena actitud Si tú estás iluminado maniga yo soy la luz Yo soy la luz, yo soy la luz Estamos logrando lo que no has logrado tú Yo soy la luz, yo soy la luz Estamos en otra era, eso no lo entiendes tú Si no vas en serio, quítate del medio Pa' tu enfermedad, yo te traje el remedio El chino de oro, el rapero del milenio Quieren intentar, pero la luz tiene un misterio, yeah Estamos brillando en todo el espectro Después que no querían tratar como un insecto El tiempo del señor te juro si es perfecto Yo lo quité del medio solo con mi talento Si hoy se acaba el mundo y llega el Mesías Él sabe que yo soy la luz que aún no brilla Hermanos me negaron un plato de comida Perdonados sean todos, no sabían lo que hacían Capsuleando a toda hora, aterriza en la alcoba Mejor no me jodas porque no tienes corona Lo estamos logrando por toda la buena actitud Si tú estás iluminado, maniga, yo soy la luz Yo soy la luz, yo soy la luz Estamos logrando lo que no has logrado tú Yo soy la luz, yo soy la luz Estamos en otra era, eso no lo entiendes tú Yo me puedo comunicar con mis ancestros Yo soy el prospecto que el día postrero te hizo un concierto Lo que te lleva es lo que tienes dentro Dime el presupuesto de tu amor y te lo rento Yo no soy perfecto pero te lo acierto Nunca he sido malo excepto el día que usted quiera verme el cuerno Solamente estoy sediento, intento mantener el cuerpo Para que no me devuelvan para el infierno Capsuleando a toda hora, aterriza en la alcoba Mejor no me jodas porque no tienes corona Lo estamos logrando por toda la buena actitud Si tú estás iluminado, maniga, yo soy la luz Yo soy la luz, yo soy la luz Estamos logrando lo que no has logrado tú Yo soy la luz, yo soy la luz Estamos en otra era, eso no lo entiendes tú